A la bestia, que hermoso mirador que tengo por acá Uy, miren esas nubes, ay ese arbolito compas Y si mejor me quedo subiendo por aquí Ok chicos, ya andamos por aquí en la hamaca cracks y a la bestia Me siento tan libre, me siento mariposón, digo, digo, me siento una mariposa Pero bueno, ya le voy a dar el pase para que hable Kiss Brody una vez por todas, eh Hola, hola cracks, ¿cómo están? Disculpen, tengo un poquito de viento en mi teléfono Hola, ¿cómo están chicos? No sé si me escuchan bien Tengo un fuerte viento y se escucha de la cagada Pero bueno, el día de hoy no es un video normal como sé traer a mi canal Buscando mamacitas o buscando chacalitas en entrenamiento El día de hoy les traigo un video súper diferente ya que, pues No sé si se acuerdan en las fechas que estaba ausente Es porque estaba haciendo mi casa cracks Y sí, no sé si lo ven atrás pero ya les voy a indicar chicos Más o menos, aún está totalmente acabada pero Está algo, algo, contar que ya se puede vivir Antes de todo, miren este mirador Falta todavía arreglar un poquito pero a la bestia Miren cracks, esta es la casita que nos construimos Pero miren, aún no tiene puertas, ya lo vamos a poner tranquilos cracks Pero qué hermosura cracks, me siento tan feliz de poder tener ya mi propia casa Y miren esta maca, uff, al frente de mi casa tengo una maca Y qué relajante, ¿no? Después de subir un video conquistando una chiqui baby Y yo digo, venirme a relajar por acá, miren ahí está el pana Miguel El carro verde compas Y miren esta hermosa palmera cracks Mi mamá le compró a mi hermano y entonces está muy bonita Miren chicos, este es el primer cuarto de toda la casa Que es hasta allá, bueno, no sé si ven hasta el fondo donde está mi novia Que estaba sacando la cabeza por ahí Ahí es mi cuarto, pero ahorita les voy a mostrar el cuarto del platanito No sé si me vaya a hablar ese man Les voy a indicar un poquito de cómo es esta casa Como pueden ver es puerta corrediza o como no sé cómo decirlo, ventanal Pero miren, hasta el momento tenemos estas cortinas cracks Porque aún nos falta comprar cortinas y todo eso Entonces miren, ese es uno de los cuartos de toda esta casa Por allá el set-up del platanito Bueno, como les digo, está desarreglado y todo eso Por ahí el mueble, el techo todavía falta cracks Pero, ¿cómo les digo? Hasta el momento está vivible, como se diría cracks Muchas personas a veces quieren tener una casa Y a veces con tanto esfuerzo a veces no lo consiguen Porque el trabajo no les da ese presupuesto, ¿me entienden? A veces muchas personas trabajan duro, 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 duro y no Ni aún así no pueden tener su casa y solo viven de arriendos Entonces chicos, el día de hoy, gracias a Dios Pues hace más o menos ya dos semanas o tres semanas que estoy viviendo aquí En mi propia casa, pues es muy bonito chicos Es muy bonito tener algo propio Va a ser una de mis primeras casas obviamente, ¿no? Voy a luchar por tener otra casa y todo eso Bueno, quiero decirles algo cracks Como les decía, la casa todavía no está totalmente terminada Miren el piso El piso no es de baldosa, ¿no? Como a veces muchos comentan por aquí Dicen, no, es que tu casa aún no está terminada Pues sí no está terminada, pero Siquiera ya estoy viviendo en mi casa Que es el punto positivo El techo, falta todavía estucar todo eso Pero no se ha estucado porque se va a hacer un diseño, ¿no? Un diseño de Jigsaw Entonces es por eso cracks que aún no se hace Pero por el momento estamos viviendo aquí Estás muy bonito Y como les decía cracks Así sea cualquier casa que ustedes tengan Es una casa chicos Y aprovechen lo que tienen Porque yo les doy mi claro ejemplo Que yo vivía en arriendos Y pagar arriendo es complicado cracks Porque todo el siempre tienes que vivir de arriendo Pagar arriendo ¿Cómo se diría cracks? No puedes progresar en ti mismo Quizás algunas personas están viendo este video Algunos están ahorrando ya para comprarse su casa Y eso está muy bien chicos Está muy bien Que ustedes estén ahorrando Para comprarse su casa y todo eso Y mi consejo más grande que les quiero dar Es que sí, que compren su casa Que no se malgasten el dinero Yo la verdad, miren Les quiero mostrar chicos Les quiero mostrar para que estén Pantaloneta Pantuflas No ando con unas Nike No ando con unas Jordan por ahí Pero ahí ando cracks Ahí ando con unas chancletas No necesariamente tengo que andar con algo bien vestido Para ellos sentirme bien No, no, no Todo mi dinero quizás no ando con una buena camisa de marca Yo todo lo tengo invertido aquí cracks Yo sabía que esto en algún tiempo me iba a ayudar a mí también Y lo está haciendo Ya estoy viviendo aquí Gracias a Dios Es un techo como les digo A todas las personas que viven en cualquier casa Así sea como dicen por el techo de lámina Que está mal dicho Porque es una casa cracks Es una casa Yo les deseo lo mejor Y que sigan luchando por ustedes Y por sus familias Porque Tener una casa no es nada fácil Me queda experiencia Me queda experiencia No cracks Tener una casa no es nada fácil Así que este es uno de los primeros cuartos Los demás no les indico Los demás no les indico Porque no, no está acabado De gana me van a funar O no sé si mostrarles Ya más o menos les voy a mostrar por allá A ver chicos Miren Por aquí está Uno de los ventanales de la sala Y miren Por ahí Esta es mi sala actualmente Miren El techo así No sé si vieron en el anterior cuarto Que estaba el techo así Más bonito Es porque se va a poner jigsaw aquí en la sala Y pues Saben que todo es presupuesto Aún no me alcanza para ponerlo Pero Ya mismo lo voy a poner No lo voy a dejar así Así que miren cracks Por ahí Mi tele pequeñita Y bueno por aquí Miren Una pequeña sala Y todo eso Por allá ya no les muestro cracks Porque por allá es la cocina Pero todavía está desarreglada Todavía falta arreglar y todo eso Y bueno cracks Yo creo que hasta aquí dejo este video Miren Que hermosa ¿Saben lo que más me gusta de tener la casa por aquí? Es esto compas La hermosa vista que tengo de Quito Hanaynar en la ropa La hermosa vista que tengo de Quito Cracks Que hermoso En la noche Es una locura Es muy bonito Si miren Es una preciosura El mirador que hay por acá Y no les voy a decir donde vivo actualmente Porque si no Vayan a venir los fans No mentira A mi nadie me conoce de hecho Pero Eso chicos Una pequeña review De como va mi casa No sé si ponerle en el título Mi humilde casa O compré una mansión O compré esto No sé cómo ponerle Porque aún no está acabada Pero Algo es algo chicos Algo es algo Cracks Antes de irme Este es mi estudio gamer Por el momento No está arreglado Por ahí Una peinadora de Angeli Pero bueno Uy mi moco Miren Por ahí más o menos arreglado Más o menos arreglado Por ahí la Angeli Miren cracks Ese es mi estudio No que la Angeli no arregla Como la Angeli no arregla Mentira Es que yo paso ocupado A veces así Para poder Haciendo cualquier cosita Es que como es Bien bonito por aquí Así como monte Se diría Pues vale hacer cualquier actividad Vale sembrar Pero bueno Es eso cracks Por ahí mi computador Y eso Y nada Pues yo ya Ahora si me despido chicos Cuídense mucho Y bye bye Take a picture or two I can see you Dears falling down at the party Saddest little baby in the room Fears tell me fears Don't get me started I contain a tall grey hair For every scare you share I can see you